Usando la herramienta de plegado Comience midiendo la distancia entre dos molduras. Trase estas mismas medidas en el panel. Asegúrese de medir una pulgada más el panel para el plegado. El lado macho y hembra deben ser cortados a la medida que necesita al frente del panel. Corte el panel con tijeras de metal. Retire una pulgada y medio de poliestireno para permitir que la herramienta de plegado doble el panel. Coloque el panel en la herramienta de plegado. Fíjelo en su sitio y levante el brazo para doblar el panel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!